¡Bienvenidos a Anelie de Cambios! Todo es lo mismo, hablando de redes sociales. Dos horas a puras redes, videos finales. Amigos invitados, influencers que la rompen. Y es el cumple de Cris Vanadía. ¡Buenos gracias, chicos! ¡Gracias, ese aguante! ¡Qué placer, qué placer estar acá! El día de cumpleaños. En Canal 9, con todo este equipo maravilloso. ¿Cómo andamos todos? ¿Me gusta? ¿Cuál es el pasito? No sé, ninguno. No hay pasada de feliz cumpleaños, chicos. No, no, pero hay que saltar. ¿Cuándo es cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! ¡Y nos matamos todos, a gritos! ¡Buenos gracias, Lady! ¡Change! ¡Buenos gracias! ¡Buenos gracias! Ya sabemos qué acaba de pasar. Bienvenidos a todos. Arroba Canal Nuevo Oficial. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en vivo en Instagram. Estamos en vivo. Se está sumando la gente. Camina dice, los estoy viendo. Hola, dice Karina de Corrientes. Chubut de todos lados. Se van sumando a Robo Canal Nuevo Oficial. Qué bueno saber que están del otro lado. Hoy queremos saber de dónde nos estás viendo. De qué ciudad de forestas estás sentado en el baño mirándonos, ¿o no? Claro. Queremos saber en el comedor de tu casa, en la habitación. Que nos cuentes de dónde nos estás viendo. Está bien. Claro, porque encima, qué mejor cosa que te aparezca un vivo en Instagram cuando estás en el baño. Imagínate. Porque claro, mirá, se ríen allá atrás. Pero digo, qué mejor cosa que aparece. Alguien está haciendo un vivo en Instagram y vos estás en el baño. Y vos estás en el baño. Claro. En el baño ahí haces tiempo. Hola, hola, vos. Te estamos arrojando. Ahí está. Arroba Canal Nuevo Oficial. Bienvenidos a todos. Che, hoy es paprika. En vivo el programa. Aguante. Vamos. Los chicos de Disney. Viene Jandiro, Andrea de Alba, Agustina de Palma, Programón. Y atención. Los chicos de Vida, la rompen todas. Sí. Así que, bien, mirá, estamos pasando la tableta. Porque vamos a transmitir todo lo que pasa en el backstage. Sí, todo. Y hay mundiales fandoms. Atención, porque hay más de 36 mil votos. Una locura. Está tan peligroso que con la producción de ZL decidimos extenderlo una semana más para que vos le des tu voto. A ver, ¿cuál de los dos tiene más aguante? Cien, 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 OU o... Chicos, 36 mil votos. Es mucho. Ayer llegamos a ese número. Gracias a todos los que se mandaron en el 9.com.ar o que se sumaron en el código QR. ¿Cómo funciona el código QR? Te lo cuenta Juanita, el cofandino. Y era muy simple, chicos. Me acompañan a la cámara, por favor. Porque lo que tienen que hacer justamente es agarrar la cámara de su teléfono. Y de esa manera se acercan al código QR que ustedes van a ver en pantalla. Y cuando apoyan aquí, mirá qué rápido te aparece el enlace de acá arriba. En donde apretas y te manda el 9.com.ar. Chicos, estamos en instancias finales. Mirá, lo más visto, entrás y lo más visto es el mundial de fandoms. Estamos en la final, chicos. C.E.N.C.O. vs. BTS. ¿Sí? No se lo pueden perder. Tienen que votar. Y acá van a encontrar todo el contenido original. ¿Sí? Que hacemos que no está en el programa. Y también lo que se perdieron acá lo van a ver en el nuevo video. Excelente. Espectacular. ¿Sabés qué? Estamos esperando esta instancia un montón de tiempo. Sí. Aquí estamos. En la final. Los dos que tienen más aguante están enfrentados con BTS y con C.E.O. Así que ustedes deciden quién gana, ¿ok? Sí, qué peleado que está. Acordate de darle tu voto. Además, en el código QR hay material exclusivo porque si te pedís, te perdiste la nota con Listortio, con Pablo Granado. Sí. O con Jessica Sino, querés volver a revivirla. Ingresás a través de nuestro amigo QR. Sí, con QR. Y ahí tenés de todo. Bienvenidos a todos. Qué lindo que estemos del otro lado. Ya hay un montón de videos. Esos que les gustan. Esos que piden a través de las redes sociales. Por eso esto es lo mejor que vas a ver en el día. Mirá. Sabés que esto viene de la prehistoria, chicos. Cuando los gatos tenían miedo a las serpientes, ¿entendés? Mirá. Entonces, claro, es real lo que estoy diciendo. Es verdad. Es un perseguiado. Entonces, es como que tienen ese instinto. Ahí está. Continúe. Gracias, gracias. Gracias en serio por este momento. Nominados a los Fun TV. Dale like, vamos. Me gusta como te la gracias. Estoy leyendo acá mensajes de la gente en vivo. Eduardo Almirón, mande saludos para el Chaco, dice Nalgardo. Vamos. Te mandamos un beso enorme. Saluda, me dice Lalechu. Lalechu. Necochea presente. Vamos, Necochea. ¿Qué lejos, Necochea? Tengo un amigo que me dice que son las playas más lindas las de Necochea. Dice. Con mucho viento dicen siempre. ¿Viste, Necochea? Yo siempre voy a bancar a Mar del Plata. Ahí está. Está cerquita. Aguante las colinas. ¿Cómo anda? Dale like a Agustín 618. ¿De dónde nos están viendo? Feliz cumple, Varadía. Dice Mar del Plata. Gracias en serio por todos los saludos que está mandando Arroba Canal Nuevo Oficial. Y gracias Canal Nuevo por subir una foto, chico. Con mi cara. Acá, bueno, feliz cumple, Cris. Bellos, dice Vargas. Rosario Ocero. Los estamos leyendo en vivo. Así que manden sus mensajes. Cuéntenos de dónde nos están viendo. Y también vamos a leerlos por la pantalla de Canal Nuevo Oficial. Del cual, mira. Aparecen por ahí. Estamos tira que dice. Hola, chicos. Copadísimo el programa. Los miramos desde Carlos Paz. Con mi bebé Francisco. Vamos, Javier. Vamos, Javier. Vamos, Javier. Dice el hashtag. Dale like. ¿Qué más, Juanita? No, yo igualito. Ya, dice. ¿Qué programón se viene hoy? Aguante, dale like. Los amo y feliz cumple al más hermoso de todos. El más hermoso. Una de mis personas favoritas. Cris Chumé. Hombre, Cris Chumé. Feliz cumple, Cris. Dice Claudita. Nada. Vos sabés que, perdón, Claudia es la hermana de la asesora inmobiliaria y muy fanática de Juan y Claudia. Mirá. Los están viendo, datazo, desde las acequias cordas. Saludos, dale like. Ahí está. Gracias. El último mensaje. Por ahí mandan. Arroba, Canal Nuevo Oficial se mandan a partir de este momento. Mientras tanto, ¿sabés qué? Hay un montón de videos que vos estás pidiendo. Hashtag dale like. Mirá. ¿Qué pasa, Néstor? Miren el look que tienen acá los dancers. El minuto se viene baile y coreografía en vivo, ¿eh? Sí. En un rato se viene coreografía, no se la pueden perder, ¿eh? Chicos, ahí está, me gusta. Hay onda, ¿de dónde son? De La Ferrere. La Ferrere, aguante La Ferrere. ¿Quién está mirando? Escuchame, ¿hace cuánto bailan juntos? Hace, no, dos años algunos, pero el grupo está hace como diez. ¿Cómo se llama el grupo? Diversity Dance Company. Aguante. Perdón, perdón. ¿Hay parejas armadas? ¿Hay noviazgos acá dentro? Somos todos muy, muy amigos. Nos queremos mucho. ¿Qué es eso? 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 ¿Por qué vienen a bailar? ¿En un rato? ¿En un rato van a bailar? ¿En un rato? ¿En un rato vamos a bailar? ¿Pero ahora? ¿Entonces no bailemos con Cris? ¿Vos te confundirías conmigo, Cris? Hay videos virales. Vamos a ver lo que está pasando. A ver, esto a lo mejor lo vas a ver. ¿Qué vas a ver? ¡Qué coordinación que hay que tener! Arroba Canal Nuevo Oficial te estamos leyendo. Videos virales nos mirás en la pantalla 9. Sí, Pacino y Lucas dice, Juan, ¿y te acordás de mí? Pero por supuesto, yo siempre hago todos los miércoles un vivo en Instagram. Y hablé con él, ¿viste que tenés la opción para poder hablar? ¿Viste? Chatear. No sé cómo se dice. Ahí apareció. Vamos a ver, menos mal, quiero ver más videos virales, quiero ver más. Vamos a ver, tal vez, a lo mejor todas se ven en el día. Menos mal, menos mal que venía el paseo, chicos. Chatear. ¿Qué pasa? La idea acá es que todos creamos lo que estamos pasando en el aire. Porque es verdad. ¿Qué les pasa a los camarógrafos que desconfían, Estefón? Sí, sí, el padre de Wandanara. El padre de Wandanara no nos cree que los videos son de mentira. Bueno, ¿qué pasa? ¿Tenemos un mic de mano para preguntarle? ¿Por qué no nos cree que soy? El de la vaca es raro. ¿Qué soy? ¿Dices que no? La vaca es un alce y es raro. No, pero son de verdad. ¿Por qué no? No, me pongo en el 38. Por Dios que no soy yo. ¡Son 38! No soy yo. Acá todo es posta. Está cargado. Te damos el micrófono y vos, vos, es como que te da ganas de... Sí, cuando escucha este tema. Esperá, escucha este tema y ¿qué le pasa? No sé yo, no sé yo. No sé yo, no sé yo. Está la quinta. Sí, que le pasa. Sí, que le pasa. El líder manda pero vos, no te quedas. No, 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 no. No te vas a alcanzar No te vas a empezar Bancátela ¡Los atalajos! Con sus dos hijos Esta taguita se le iba Por el divar Está a punto de hacer un video viral eso Escuchá Me puse un magaluco de albañil Y tengo un calor, me lo quiero sacar ahora Escuchá, es tremendo lo que acaba de suceder Tenemos artistas ¿Qué pasó? No sé No te voy a oír No te vas a entrar ¿Qué pasó estamos trabajando en el cuarto en todo el país no pueden pasar esta cosa yo ya me quedé sin voz venimos a hacer un programa de televisión esto es lo mejor que vas a ganar el día mirá estamos diciendo a la gente que son vídeos de verdad son de mentira juan ignacio porque si cámara rápida está diciendo que es yo lo que digo es que para mí hay mensajes de la gente hola los estamos viendo desde tucumán mi hermana está cumpliendo alguien se llama sofía igual que vos feliz feliz cumple sofí me matas con ese plano que dice me matas diversity ahí va dice ivana hola saludos desde arosena santa fe feliz cumple y hay más alana que dice saludo por favor quiero mucho a todos feliz cumple hoy que también es mi cumpleaños 25 de agosto gente desde urlingham que ha cumplido 20 años tenemos a medina luciana como dice hola stefi imita a martín gallego lo anotamos por acá en la ferrere mirá alto río saludos a todos se mandan a través de arroba canal no oficial que más chicos a ver que más dice que más mensaje feliz cumple dice christi márquez desde donde nos están viendo siempre los saludos y no me mandan nada dice tolar y luciana y te mandamos un beso enorme si están mirando quizá desde casa no pongan estoy mirando desde casa pongan qué habitación es ok pongan si están tirados en el sofá en la cama o quizá andole de comer al perro nos gusta saber esas cosas ok está bueno sí cuántos años tiene stefi dice jime reina tengo 29 feliz cumple dice cari no sé cuánto vamos a cómo cari no sé cuánto decíle bien a cari pobrecita es que era muy largo el usuario mirá querés que te lo diga ahí está es cari 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 se nos ha en guión bajo 14 muy largo ahí está chicos pónganse nombres que podemos verlos a la idea el usuario tiene que ser corto conciso y fácil de recordar hashtag dale like te mandas a través de todas las redes sociales te leemos en vivo tenemos más virales si tenemos más virales los querés ver amigos estamos lejándote arroba canal no oficial fíjate que dice stefi la más linda dice gabriel gracias gabriel soy javier de rosario estoy en la cama viéndolo saludos a todos ustedes los que nos sigan así dice gatito 17 la 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 quien va a estar hoy no te lo pierdas porque se vienen todos los chicos de disney muy divertidos las vas a romper de chicos de vida atención y también tenemos a paprika hoy acá en el programa por lo pronto hay más videos virales y te lo presenta juani porque algo pasó por ahí ¿qué pasó juanito? chicos yo les hago una pregunta detrás de ustedes hay mucha juventud ¿vieron volver al futuro? sí ¿los chicos de atrás vieron volver al futuro? sí bueno vamos a refrescar una de las escenas más conocidas de volver al futuro mirá a ver pero claro lo que pasa es que nosotros acá en la Argentina tenemos el auto de volver al futuro y está en Bursaco ¿entendés? en Bursaco en Bursaco acá en el conurbano bonaerense en el conurbano bonaerense me encanta claro porque estos videos que la gente lo graba dice che yo te voy a grabar porque te escrachan y los mandan a darle like ¿entendés? y nosotros lo tenemos acá y la gente no puede creer bueno lo quiero ver Bursaco pasa esto mirá a ver por favor ahí está el auto de volver al futuro argentino señores no no pero juani esto es pura y exclusivamente argentino ¿lo viste en algún otro lado? pero se está prendiendo fuego la camioneta ¿esto lo viste en Europa? ¿lo viste en Estados Unidos? le va a explotar el tanque Juanito lo tenés acá papá en Bursaco espectacular es argentino es nuestro cosas que pasan en las redes sociales mientras tanto arroba canal nuevo oficial ¿qué pasa por ahí? acá dice Nata Airbag van a díame ignoraste odio encima llevan a todos menos a Airbag hey pueden venir los Sardelli chicos estaría buenísimo que se vengan los hermanos estaría buenísimo yo le mandé un inbox a Pato por Instagram ¿hablás con Pato? no me clavó el visto no Pato ¿eh? no quiero que cante la partida de la gitana acá yo también bueno ayúdenme a flagearnos ustedes del otro lado así vienen para acá te amo Estefi sos piola dice Jenny sos piola mira por ahí este está preguntando Alana ¿qué pasó en las redes esta semana? ¿qué pasó? me quedé pensando digo en mis redes no yo estuve buscando un montón de cosas y sigo con las pelis ¿quién no vio Titanic? ¿quién no vio Titanic? ¿quién no vio Titanic? se vieron todos ¿no? bueno ahora les voy a mostrar cómo está el barco ahora que obviamente sigue hundido ¿sigue hundido? miren ahí está la pintura todo se ve perfecto me gustaría poder ir y hacer como ¿no? una excursión submarina quiero que te quedes conmigo Rose ¿qué es algo así? es algo así ¿no? Jack es Jack Rose ¿qué es el nombre? sí yo me llamo Jack igual para mí cuando él se hunde será o los dos arriba de la tabla o los dos se morían no se tienen igual eso re egoísta eso bastante floja estuvo la historia ahí chicos vieron que de hecho después hay un montón de memes y videos en donde muestran las posiciones en las cuales Jack se podría haber salvado se re podía subir para mí entraban los dos qué broncos que me daban esa parte de la película Rose ¿qué pasó Juanito en las redes esta semana? chicos vieron que ayer lo tuvimos a Goofy González que le hacía una broma a su madre sí y que bueno muchos de nosotros los jóvenes le hacemos bromas a nuestra madre grabándonos sí ¿qué pasa si sucede al revés? la madre le hace la broma a los hijos mirá y dale like a ver genial chicos esta mamá algún día te la voy a hacer no no le vamos a hacer un beso que la haremos todos los días acá en el 9 pero señora está loca ¿cómo va a ser eso? ahí está amigos arroba canal nuevo oficial hay un montón de gente que deja su mensaje está Ana que dice saludos desde La Pampa hola la Pampa hola la Pampa si se digió bajo mía hola me decís tus medidas porfa ¿qué? 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 o sea que se refiere en la medida del pie no sé de los zapatos caso 36 amigo después no sé mi media ¿qué sé yo? ¿a quién le importa aparte? ¿no? a ver hay muchos mensajes arroba canal nuevo oficial por lo pronto nosotros estamos mirando así la tablet y hay muchos gatos que en vez de mirar la tablet miran el sol ¿o no Alana? si chicos ¿vieron que bueno también los girasoles miran el sol pero los gatos también se copiaron de los girasoles y de ustedes que están mirando la tablet si miren lo que hacen a ver esos gatos que andan por atrás del sol nosotros andamos atrás de tus mensajes ¿qué pasa por ahí? acá te quiero Steffi saludos en Mery dice Jenny Kaitur te mandamos un beso enorme saludos desde Entre Ríos saludos para Ángelesme Pepe Arturo todo eso es el nombre que nombre largo che ahí está muchos mensajes arroba canal nuevo oficial en la tarde van a ir apareciendo acá en pantalla fíjate Per dice dale like un abrazo a todo Villacrespo nos vemos ahora yo soy vecino de Villacrespo un beso dice hola dale like Kiara ahí va tenemos más feliz cumple saludos de San Carlos Bolívar dice Agustín besos y un montón de números Luna dice hola saludos desde Lincoln provincia de Buenos Aires saludos a ellos ahí está muchísimas personas que se prenden a la tarde del 9 que está bueno que compartimos todo lo que pasa en las redes sociales y atención porque las redes sociales son muy nuevas pero hay animales que son de la prehistoria y ahí Juani te los va a mostrar en las redes claro a mi me gusta a mi me gusta viste la película de dinosaurios la ciencia ficción los efectos especiales son buenísimos y a mi me encanta de esto más todavía si veo carrera de dinosaurios chicos mirá lo que pasó son malos con la música son malos responsables de eso ahí está Harry metiendo la mano ahí está no me causa gracia debe ser porque estamos al mediodía y hay que comer cosas que se hacen cuando vivimos solos ahí lo pueden contar a través de la roca en el nuevo oficial los estoy viendo porfa dice Cande los veo desde mi pie sacando QCMCT saludos de Colombia aguante Colombia pa'l mundo Juani me gusta tu mamá dice Adrián Ponce Marisa Andino esos mensajes ya se están yendo de marzo bueno pero mamá es muy linda chico mamá es muy linda es una sonrita muy linda que se mantiene bien que pone Harry que pone Harry no se está preparando para el próximo video que pasó bueno esos truenos son del próximo video que van a ver que es un barco pesquero que quedó atrapado en medio del mar en una tormenta miedo mirenos no como perrito ahí o ahí y como flotas y de la misma forma que nada como perrito zapito amigos arroba canal nuevo oficial hay mucha gente que nos ve dice los veo con mi gata en la cocina ay que lindo quiero ver la más linda de Alana muchas gracias muchos mensajes Villa Ocampo Santa Fe los veo siempre viendo su programa gracias a todos realmente una bocha de comentarios y hay más también acá abajo mira si dice Mirko Tamborelli muy lindo el programa siempre los vemos saludos desde Goya corrientes para todo el país almorzando y mirándolos en el quincho besos Mirko y Mateo baja Jack Darilay Martín dice acá comiendo un asado en familia mientras miramos el programa full un saludo chicos besos un beso para todos que si sos hermosa pasen más de los gatos gracias Jorge todos los gatos acá lo consigue Alana es verdad lo busco yo la fanática la loca de los gatos soy la loca de los gatos quiero tener como 10 ¿como 10 gatos? si ¿como 10 gatos Alana? es mucho 10 gatos no molestan se portan bien son tranquilitos con los pelos Alana no y se limpia hay que limpiar ahí está arroba canal nuevo oficial te mandas mostranos tu mascota contanos de vos nos encanta saber de vos acá estamos siempre conectados a través de las redes sociales en un rato van a bailar ¿cómo está? ¿están bien? ahí está ok ¿sabes qué? tienen mucha actitud ya veo que la van a romper acuérdate seguimos en Instagram ahí lo tenés en el Zócalo arroba canal nuevo oficial ahí seguinos que queremos subir los seguidores y va a haber contenido exclusivo fotos nuestras arrequen la gente está pidiendo más virales me parece la gente está pidiendo más virales esto es lo mejor que va a hacer en el día a ver un pasito pa'lante María un pasito pa'lante un dos tres un pasito pa'lante María un dos tres un pasito pa' atrás ¿tú te ves? De la salida un pasito pa'lante V ¡Gracias por ver! 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 Esto, mira. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es tu red favorita? Instagram, porque siento que tengo todo ahí. Puedo ver fútbol, puedo ver música, puedo ver amigos, amigas, etc. ¿Quién es tu influencer favorito? ¿Influencer favorito? ¿Sabes que no sé? Ah, Messi. No es influencer, pero nada más. ¿Cuánto tiempo del día dedicas a navegar en las redes sociales? Bueno, justo el otro día me sorprendí porque me avisó el celular, me dijo, ¿estás usando Instagram tanto tiempo? Una hora cuarenta y seis por día. Me parece que está bastante bien. Pensé que me iba a tirar, no sé, cinco. ¿A qué sigues en las redes y te da vergüenza admitirlo? Creo que sigo una de pastelería porque tiene cosas todas brown y cosas así, me encanta. En realidad lo siento a cocineros, pero me gusta ver las fotos. ¿Para qué usas tus redes? Bueno, para mostrar mi contenido, que es música y también un poco de humor. ¿Qué haces? No, ¿qué hice? ¿Qué hice? Para conocer gente, relacionarme con gente también porque creo que hay muchas oportunidades en las redes de cantar con gente que uno ve y le gusta como canta o lo que sea. ¿Quién te gustaría que te siguiera? Me gustaría que me siga Billie Eilish. Es una cantante que tiene 17 años y la está rompiendo, tiene como 30 millones de seguidores. Soy muy fan de ella y me gustaría que vea lo que hago. ¿Alguna vez se te escapa un like? Sí, como que venís con la mano ahí, se te cansa y se te toca doble y decís no, ¿qué dice? Y por ahí le likeas otra cosa para que si la pareja que le likeaste, lo va a ver y que no sea esa de hace mil años y sea una de ahora. ¿A quién stalkeas? No, no tengo como alguien, así que que entro, que no sigo. ¡Báilame como esta! ¡Qué grande, Santi! La nota completa, 9.com.ar, por ahí te mandás y reví también el paso de él por el piso de dale like. Vos sabés que todos los artistas pasan por acá y este es momento de recibirlo a ella. Sí, vas, Alana, porque me estás piando las preguntas, Alana. Quería esta vez si las piseas. Se hace la gruta, ahí piseando, por eso lo tengo así. Sí, bueno, esas preguntas que están por ahí las va a hacer Steffi porque vamos a jugar con ella. Es la chica de Catombe, de Córdoba al mundo, sonrisas para todos lados, es muy crack, es muy grosa, no para de romperla en las redes. Tiene muy buena onda y está en el piso de dale like con ustedes. ¡Va, Pri! ¡A un día! Es que me gustas tú nada más, no me importarás de más, una vaina de más. ¡Feliz cumpleaños! ¡Bien, gracias! ¿Cómo estás? Porque además de tener muy buena onda, sos fan de la moda también. Sí, sí, sí. Son como las dos cosas que conviven en vos. Es más que fan, es como que soy obsesiva. ¡Mirá! ¡Dejá a la papri! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Para con Alana, vamos las tres! ¡Ahí me gusta! ¡Vamos al medio, vamos al medio, dale! ¡Vamos al medio, dale! ¡Vamos a la delantera, dale, tú a la invitada! ¡Toma mate! Bueno, ahí va, ¡qué actitud las chicas! ¡A Alana casi se va la escenografía de Marley! ¡Sí, sí, sí! ¡A Alana seguía, viste, seguía! ¡Seguía, seguía! ¡Bueno, escuchadme! ¡Vamos a la foto, dale! ¡Vamos a hacer la foto! ¡Sí! ¡La vamos a subir y yo vamos a pedir que la reposteé! ¡Muy bien, perfecto! ¡Estamos! ¿Cuántas nágrasís que tiene? ¡Va! ¡Ahí va! ¡Me gustan las caras que pone Juan Ignacio! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Muy bien, ¿sabés qué? Lo que hacemos es que todos los artistas que pasen por acá repostean la foto en su historia. Así todos sus seguidores se enteran de que estás acá en Dalela. Perfecto. Y decí que tengo el celular, chicas, podría haber dejado el celular. ¡Ah! Lo vamos a hacer en este momento. Lo vamos a buscar. Ahí está, la acabamos de publicar en arroba canal 9 oficial. Tenemos que superar los 8000 likes de Burre, por favor. Total, mira, justo recién pasaba Sandy. Ahí está, la foto ya está. Fijate qué bien que está la foto. Bueno, ahí la sacaron. ¡Ay, hermosa! Perdón, perdón, perdón. ¿Sabés qué? Teníamos un fotón que la sacó Juani. Papri, ¿cómo estamos con eso? Ahí está, mirá. Vas a darle like a esta foto, dice. Ahí está, mirá. Y voy a agregar, no me hagan quedar mal. ¡Perfecto! Muy bien, ahí metiéndole presión a los fans. Ahí estamos viendo la foto en pantalla. ¡Hay nombre! ¿Hay nombre de tus fanáticos, Papri? ¿Son los papristas, acaso? No, no hay nombre. No. No sé dónde dicen. ¿Qué les ocurrió? No, no. Son como los faraminios, ¿viste? Claro, como los faraminios de Martín. Claro, claro, sí, sí, tengo un par de farafans ahí en la cuenta, así que me van escribiendo. ¿Cómo te subieron así los seguidores? ¿Cómo arrancaste en el mundo de las redes? Pará, vamos a sentarnos, chicos. Vamos a sentarnos. Ahí está. Sentadme por acá, Papri. Porque yo tengo que esconder acá a la tabla las preguntas, si no ustedes se espían. Escuchá, vamos a jugar. ¿Viste? Steffi está con esto como un nene que tiene un juguete nuevo, ¿viste? Bien, bien, bien. No, no lo quiere largar, no lo quiere largar, porque son preguntas y sabe que somos bastante tramposos nosotros. ¿Tienen, eh? Eso es lo que les está pasando. Bueno, ahora sí me puede contestar. ¿Fue que arrancaste en las redes? Sí, yo arranqué en realidad en YouTube con Hecatombe, que estuvieron hace poco a mis amigos. Sí, sí, sí. ¿Los trataron bien? Sí, lo trataron bien. ¿Qué te dijeron ellos? No, que la gente estaba como el orto. ¡Oh! No, 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 no. No, que la pasaron re linda y me dijeron, anda, anda. Este, yo no pude venir, así que bueno, que me invitaron. Arrancamos en YouTube con Hecatombe, haciendo videos ficcionales, que es lo que hacemos en el canal. Sí. Y nada, y de ahí, después, qué sé yo, la gente también te conoce en YouTube, te empiezas a seguir en las redes. Y en el mundo de la actuación arrancaste gracias a tu tía, digamos, ¿no? Fue como una primera entrada en el mundo de teatro. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, informada. ¿Viste? Vamos todos informados. Acá estuve, me encanta, me encanta. Sí, arranqué en realidad de muy chiquitita actuando, mi tía estudiaba cine, que no era tan común estudiar cine en ese momento, hace muchos años, no, 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 fue hace tantos años. Pero bueno, en Córdoba había que estudiar cine, era como, no era tan fácil. Y ella, bueno, nada, me filmaba mucho, así que tipo crecí con una cámara enfrente, siempre hablando, diciendo cosas, actuando, y creo que eso un poco se tradujo también en YouTube. Sí, y después de la secundaria arrancaste con teatro ahí y no paraste hasta acá. Sí, sí, empecé a estudiar un montón y después, nada, ahora ya, y nos vinimos a vivir acá hace poco porque nosotros somos de Córdoba con los chicos. ¿Cómo es convivir con todos varones? Bien, no, no, yo siento que es como, no tengo hermanos varones porque tengo hermanos mujeres, pero es como si ellos fueran mis hermanos, porque nos conocemos desde los 12, desde los 12 años que fuimos todo el colegio juntos, así que estamos reacostumbrados. Claro, es una relación muy hermandada. Sí, sí, es como re, de que te re bardea, después está todo bien. Nadie se confunde ahí, pero crees en la amistad entre el hombre y la mujer. Sí, totalmente, sí, completamente, es que tengo el mejor ejemplo, digo. Fabri, ¿cómo son los videos de humor? Digo, para hacer reír en Instagram, es difícil, es fácil. Digo, usted también, yo siempre digo que tiene una tarea difícil en Córdoba, ¿no? Porque en Córdoba somos todos cómicos, ¿o no? Sí, claro, pero es como de otro palo, ¿viste? En Córdoba está mucho el humorista, el que cuenta cuentos, digamos, tipo Cacho Buenaventura, pero nosotros nunca, como que nunca nos fuimos para ese lado del cuenta cuentos típico de Córdoba, sino que empezamos con todo lo que es las redes sociales, y bueno, según la plataforma te demanda un humor distinto, porque no sé, no es lo mismo hacer videos para YouTube, que son, para empezar, más largos, que hacer videos para Instagram, que tenés un minuto, o para historias, no sé, es como que los contenidos varían. Una pregunta, pregunta picante, ¿alguna vez te dejaron por un salame? ¿Me dejaron por un salame? ¿Me hace acordar de tantas cosas? ¿A un video te hace acordar? Vamos a verlo, en la tarde del 9, mirá, a ver. Che, ¿y vos cómo estás? Toma, pero no te hagas la cabeza. ¿Cómo querés que no me haga la cabeza si me dejó por un salame? Es muy bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Toma, y encima te debes comer, ¿viste? Claro, ¿te incluye todo? No, no, che. ¡Toco, toco, toco! ¡Qué viejo! ¡Incluye todo! Era muy grande esa rara. Acá se ríen todos los dancers atrás porque la conocen todos y están diciendo que ya conocían el video, no la conocen. ¡Qué viejo ese video! Yo era mucho más chica, de hecho tenía el pelo oscuro. Bajándome bastante en el feed, ¿viste? Sí, sí, veo, veo. ¿Y cuándo empezó el parecido con Tokio? ¡Claro! ¡Eh, es Tokio! ¡Chicos, es Tokio la de la Casa de Papel! ¡Es Tokio la de la Casa de Papel! No, no, yo me teñí el pelo y dije, bueno, listo, se acabó las comparaciones con Tokio porque me teñí el pelo rubio. Y me siguen mandando, yo no me veo en absoluto para nada parecida, pero... ¿Cómo que no? No, yo no me puedo ver parecida. Los rasgos de los ojos, me parece. Es los ojos, creo, pero el resto no, no me veo. Todos tenemos un doble para mí, ¿viste? Sí, sí, yo he visto chicas parecidas a mí, digo, sí, pero justo con Úrsula no me veo tan parecida. Apri, pero fue una revolución en las redes sociales, en revolución, por todos lados. Tremendo. Pasa que encima yo tenía el mismo corte de peli. Pero no me lo corté, por la Casa de Papel, porque lo tenía de antes. Se relacionaron. Claro, pero el mismo corte era como muy parecido. Chicos, quiero ver más videos porque tenemos más material de ella, es muy gracioso, es muy divertido. Pero queremos compartir con vos en la tarde de la vida. ¡Adiós! ¿Dónde me sintieron? Relajada, relajada, respira hondo, ¿sí? Va separadito las piernas. Contamos, hasta tres, uno... ¡Ah! ¡Ay, cago en la mierda! ¿Quién me mandó a hacer esto? El patriarcado. Chicos, un poquito de silencio, por favor, que me estás empatando la clienta. Sí, perdón, pero... Relajada, ¿sí? Ahora, vamos con la recta final o el recto final. Date vuelta, mi vida. Abra los cantos. Vamos, vamos. ¡Muy bueno! Ahí está, ahí claro. Nos estamos riendo todos, estamos viendo los videos de Papri. Y también te estamos viendo a vos, que te sumás en Arroba Canal Nuevo Oficial. ¿Cómo van los likes en la foto, Estefito? Tenemos casi 400 likes, está medio pobretón, así que anda al Instagram de Canal Nuevo Oficial a darle like, hay un montón de comentarios. Igual la acabamos de postear. La acabamos de poner. ¡Claro! Encima de mis ideas, están durmiendo, chicos, claramente. Están durmiendo. Pará, ¿sabés qué es lo que hacen tus seguidores en todo momento? No, no, pero viste que es como, ya te das cuenta como la personalidad que tienen, más o menos. ¿De qué edad tenés, por ejemplo? Y adolescente, pero más para arriba, 17, 18, 20. ¿Te imaginás a la persona que va a ver tu video? ¿Cómo que decís, va a ser un pibe o una piba o una pareja o alguien que está terminando de trabajar? Sí, y en mis redes personales como que muchas mujeres, tipo, más que nada mujeres, aparte yo hago mucho contenido para mujeres, hablo muchas cosas de eso, entonces, en primera instancia son minas, generalmente. ¿Y de Córdoba? Sí, porque tenés estar en todo el país. Tengo más de Buenos Aires, igual es de... hay más gente también. Mujeres porque, expliquemos, tenés una página de looks, de pelo, de cómo hacer looks de pelo. También tengo una página de looks, de ropa. De ropa. Sí, sí, de otra, otra página que no es mi Instagram personal, y ahí también me siguen solo las que quieren ver los looks. Solo por eso te siguen. Sí, solo por eso. O sea, es como sos una multifunción. Sí, sí, me gusta hacer muchas cosas. Además de multifunción también sabemos que cantás, tenemos un video de eso. Me gustaría verlo porque ella es muy talentosa, mirá. Yo tomé como doce, la sigo entrando a este veneno. Entre más tomo más me pongo en pedo. Sea vino, voto o sea ron. Siempre tomo del malo. No me alcanza pa'l bueno. Cada vez que salgo estoy peor. Y después prometo. No me vuelvo a emborrachar. Con chin, con chin, con chin. No me puedo levantar. De aquí, de aquí, de aquí. Está bien, es agudo. Ah, costó, niña. Ahí, costó, costó. Con vino en cajas y no me dejo de vomitar. Es difícil. Lo que anoche comí. Y te juro que no tomé. Nunca más el color yo te veré. Esta vez no prometo ni te veré. Mañana cuando salga no te veré. No tomaré. Te digo que va ideal para este momento. Yo me copé, me copé. ¿Qué me van a hacer tomar? No, porque digo, todo es como que nos pesa la resaca de anoche. Sí. ¿Qué pasó? Tengo un juego. Es momento de jugar. No somos tan buena onda acá. Metimos presión. Hay que saber de todo un poco. A vos te toca jugar con Cris. Te compadezco. No, Cris sabe. Te compadezco. Ya la predispones mal. Y por el otro lado, jugar del like a Lana con Juan. Y esto son comidas. Yo les voy a preguntar. Los ganadores son amigos. Me encanta la comida. En base a Papri. Exacto. En base a la paprika, qué bueno. ¿Qué es Paprika? Ya que es la primera pregunta, podés contestar vos qué es. La paprika es un condimento muy picante. Ajá. No es que me dicen a mí por picante. No, a vos te dicen por un personaje que hiciste. Tiene otra historia. Ahí está. Es un personaje. De los ocho años que me dicen Papri. Ajá. Inspirados en eso, hicimos estas preguntas que va a hacer este film. Sí, sí. Arranca, dale like. Pueden consultar entre ustedes entonces. Bueno, buenísimo. ¿Qué es la sopa inglesa? Juan y Alana, a ver, dale like. ¿Qué? Pueden arriesgar. ¿Qué te parece que es? La sopa paraguaya sí la tengo. Sí, la sopa paraguaya sí, como muy bien. Sí, la sopa paraguaya sí. Se tocó inglesa, Juanito. La que se toma a las cinco de la tarde, ¿vos sabés? ¿Es salada o es dulce? No, no hay pistas, Alana, no hay pistas. La sopa inglesa. Para vos es salada o es dulce. No, no, te estoy preguntando. No, pero yo te puedo decir, amiga. Ustedes tienen que responder, chicos, no preguntan. No, ni idea, no sé, desconozco. Tirá uno. Cinco segundos. Con choclo, dale, con choclo. Con choclo. No, eso lo humita. No sé, ni idea. Es un bizcochuelo y es un postre, chicos. No, no, no. No sabías. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Te dicen sopa y vos decís sopa? ¡Solo, señor! Hablando, chicos, de paraguaya, la pregunta para ustedes es, ¿qué es la sopa paraguaya? No. Yo sí sé la sopa paraguaya. No, no, no. A ver. Vení, vení, ahí, cámara uno, decilo con todo el orgullo que tenés en tu vida. La sopa paraguaya no es un caldo, es como una, como un budín, como una torta, como de polenta, creo. De polenta. Está muy bien, algo así. Acabo de decirlo yo recién. Correcta. ¡Vamos! Aplauso. Ahí va. Lo acabamos de decir nosotros. Pará, yo comí de stidenes. Chicos, no, les toca, es verdad, vos comiste eso, te vi. Pregunta número cuatro, a ver. Sí. ¿Qué es el Varenike? ¿Qué? ¿El qué? ¿El qué? El Varenike. ¿El Varenike? Sí. El Varenike, una comida judía. ¿Varenike? ¿Qué es? ¿Una comida judía? ¿Y qué es? Una galletita. A ver, desarróyate, desarróyate. Es como una galleta. Es como... ¿Cómo? Sí, como una galleta. Y decían lo mismo, viste. Es como una galleta. Y dáselo por perdido, ya está. Es una pasta rellena de papas como si fuese un ravión grande, Juani. No, no, no. Respuesta incorrecta. Estaba queriendo... Son pollos. Dale like, no existen. Aguante papri. Tranquila. Este es el equipo. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Pregunta número 5 para ustedes. A ver, ¿qué es el chipá? No, chicos. No, chicos. Me encanta. Ayer comí. Ayer estuve con Paulina, cocina. No sé si me quedaron acá con Paulina, que me hizo un chipá riquísimo. Pan de queso. Pan de queso. Correcto. Fuerte el aplauso. Muy bien. Nos están matando, chicas. Esta es fácil, chicos. A ver, concéntrense porque si no saben esto, renuncio. Alana, vos sabés. Vos cocinas bien. Dale, no cocino todo. ¿Qué es el fainá? La fainá, sí. Es el fainá. ¿Qué es? Es de harina de garbanzo. Tiene forma de pizza. Sí. Muy bien, Alana. Ustedes saben que en Córdoba no existe el fainá. No. La pizza se come sola. No. Ay, es un bajón. La extrañás. Claro. No, no. O sea, me gusta más la pizza acá porque me gusta con fainá. Y en Córdoba no hay fainá. Es como re burbable. ¿Qué le pasa a Córdoba? No sé nada a los cordobeses. La tazos, chicos. Pero tiene muchas cosas que acá no hay, mi amor. ¿Qué es el ceviche, chicos? Ay, me encanta. El ceviche es una comida peruana con... Tiene pescado, cebolla colorada. Así tal cual lo está diciendo. Así tal cual. Exacto. Lo está diciendo muy bien. Bien. Tres puntos para Papri. Dale like uno. Hey, hey, hey. Son muy padres. Poli y Alana. Sí. ¿Qué es? La pátlava. Yo creo que ya nos tenemos que retirar porque nos están poniendo las peores. ¿Baclavá qué es? No. Ay, yo corto. Baclavá. Baclavá. Algo francés. Baclavá no. Baclavá es una comida australiana que en realidad... Si no la responde, la respondo yo. De Turquía, pero bueno, cuando... Baclavá. No sé ni idea. 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 ¿Alana querés arriesgar? No, no. Pero por el nombre, Pepe. Se dice baclavá. ¿A qué le suena que es el baclavá? Baclavá. ¿A qué te suena que es? ¿Pescado? Un pescado. ¿Qué es para vos? A ver. ¿Pescado? Pescado. A ver por acá, ¿qué dice que es baclavá? Uy, no. Un pescado. Ni idea. Pescado. ¿Para vos qué es? Sí, supongo. Un clavo, un clavo. ¿Qué tipo de clavo? Claro. ¿Qué es para vos? A ver, me dejo para acá. ¿Qué es para vos? Un pescado también. No. ¿No? ¿Para qué dice baclavá o baclavá? No sé. Baclavá. Ah, baclavá. Igual se puede decir como vos quieras. Es una masita, es un postre con pistacho y nuez. Tomá, mate. Con baclavá. Incorrecto. ¿Cómo viene el tante ahora ahí? Dale like, uno, papri, va a tres. Pregunta para Papri y Cris. ¿Qué es? ¿Qué es la feijoada? Sí, sí. Feijoada. No, no, no. Feijoada. Feijoada, es muy conocida. Es portugués la feijoada. Es como un guiso de poroto negro que hace en Brasil. Sí, sí. Correcto. Para, para, para. Feijoada, para, para. Nosotros sabemos todas las de ellos, chicos. Les ponen la más fácil. Pregunta número 10. ¿Qué es el asado? Les va a tocar la próxima. Es el matame. No te quejes. Alana y Juan. Y pregunta número 10. Dale, dale. A llorar al campito. Dale. ¿Qué son los niyes? ¿Los qué? ¿Los qué? Los niyes. 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 Niyes es una comida judía de Moises Ville. Moises Ville es un pueblo en la provincia de Santa Fe. No me interesa de dónde es. Me interesa qué comida es. No me digas de dónde es. Pero porque te tengo que contar toda la historia. Dale, nos da tiempo. Entonces, Moises Ville. Vos podés jugar en tu casa, ¿eh? A ver, ¿todos? Le mandamos un saludo. Papá, es papá. Me miraste la tableta vos. No. No. La tableta. No, pará. ¿No tienes mirado toda la sola producción? ¿Qué desconfías? ¿Qué desconfías? ¿Producción, qué hago? ¿Qué desconfías? ¿Cómo qué hago? ¿Qué dijiste, Elena? Es una papa, yo iba a decir. Estaba por terminar mi descripción diciendo que es una papa. Ya está, chicos. ¿Es una papa? ¿Es papa y nada más? No, papa y algo más. Sí, hijo, es una papa, es una papa. Ya está, chico. Bueno, dale, se me damos como correcta. No, no, dicen que no es una papa. A ver, una papa yo la compro en la verdulería. Es una papa que está cocinada, procesada, con una máquina. A ver, a ver. Que la gente se importa. Son bocaditos, son bocaditos de papa. ¿Qué dicen los míos? Son bocaditos de papa. Ahí les sopló, Elena. Un poquito, no, pará. ¿Quiénes? ¿Bocaditos de papa? ¿Cinco? ¿Limón? ¿Cuatro? ¿Ají? ¿Tres? ¿Bocaditos? No, 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 igual está bien, se la da por no sé quién le sopló de lana, su boca ahí está como eso. Ahí está, ¿eh? Ahí está el limón, el arrimonio, ¿qué dice? Pregunta número 11, para los chicos, no quiero quejas, ¿qué es el sushi? ¡Para! Ya me están tomando de... ¡Me están cambiando! ¡Es un chiste! Sintieron que no íbamos a poder... ¡Ese chico no tiene canje con sushi, chicos! ¡No tiene canje! Claro, no para de canje el sushi. El sushi es una típica comida colombiana. Igual no es fácil escribir el sushi, ¿cómo escribiría el sushi? Son rolls de pescado, chicos. Bueno, es fácil, sí, es fácil. O no, entre salmón y puede tener arroz. Arroz siempre... Respuesta correcta, pregunta número 12 para Juan y casi te digo Cris. Y Alana, ¿qué son los niños envueltos? Ah, fácil. Sí, las sanchichitas envueltas en el que comíamos cuando eran los chiquitos. Yo pensé que eran nek en una manta. ¡Hasta acá, llegamos! ¡No es eso! ¿Qué es eso? Volví a pensarlo. Los niños envueltos. No, ya lo dijo. Sí, son los niños cuando los tapás con una toalla y los muebles así. Sí, ¿no son las salchichitas envueltas en una masa? No. No. No sé, yo soy vegetariana, así que si tiene carne no lo sé. Te vamos a dar una chance más, Juana, y pensá bien que son los niños envueltos, pero si contestás mal es incorrecta. Pensá bien. Ay, dale, Juanito. Ayúdalo. ¡Ayúdalo! ¡Pollo! Séntate, papi, vení. Bueno, ya ganamos, ¿no? ¡Re pollo! Ya ganamos. Yo quiero decir que para... Si son todas preguntas que contengan ingredientes que son provenientes de animales, no lo sé. Así que no... ¿Saliste ayer? No, tranca, tranca, me quedé a mi casa. ¿A qué hora te fuiste a dormir? No, temprano. Ay, perdón, están... Chicos, estamos haciendo un programa de televisión, sino la envuelta. Es una falta de respeto que no escuchen a sus contrincantes. Perdón, perdón, perdón. Bueno, no tienen que seguir aburriendo. Carne envuelta. ¿Carne envuelta en qué? En una masa. No sé, no sé. Chicos, ¿qué hacemos, producción, con esta pregunta? Falta. No, 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 no. Cinco, cuatro, tres. En repollo, en repollo. ¡En repollo! En pantalla, lo vamos a ver. Es carne envuelta en repollo. No, no, yo lo dije. ¿Decí en hoja de parra? Lo dije. Lo dije. Bien, Papri cinco, dale like dos. No cansanen que estás difícil, Cristian. A ver, ya sé. A ver si la saben. Le van a preguntar. Está re enojada la razón. Está re enojada, chicos. Nunca la vimos tan enojada. A ver, Papri y Cristian, presten atención. ¿Qué es la ropa vieja? ¿La ropa vieja? La ropa que te sacás. Claro, la que... La tirás, digamos, porque ya no la podemos usar más. No, es una comida, piensa. Es una comida, ropa vieja. ¿A qué te viene? ¿Cómo se llama? Tiene vino. ¿En qué le conocés? La ropa vieja tiene vino y pan. ¿Sabés que no? ¿No? Vos jugá en tu casa. ¿Qué es la ropa vieja? La ropa vieja. ¿Pueden llamarlo entre ustedes? A ver, ¿quién sabe? Siempre en el grupo familiar hay uno que se la sabe toda. ¿Sos vos? La ropa vieja. Sí, asúdennos, porque la verdad que solo... No, bueno, no los van a ayudar. Ellos juegan en su casa, ustedes juegan acá. Bueno, pero telepatía, algo, pasa nada. Bueno, dale. Pará, ¿es dulce o no, Papri? ¿Para vos? Yo te tengo en la telepatía. ¿De qué se ríen ustedes? Sí, a ver. ¿Ustedes saben? ¿Ustedes lo saben qué es la ropa vieja? No, no tengo idea. No tengo idea. ¿A qué le suena? A ver, que levante la mano, ¿quién cree saberlo? ¿Quién cree saberlo? ¿Ella? ¿A ver allá? ¿Ditrás de cámara? ¿Ditrás de cámara? ¿Qué dice? ¿Es tipo un rejunte de comidas, algo así? A un de todito sería. Tipo sobra, dice. ¿Nadie sabe que es la ropa vieja? Sobra. Nadie sabe. Perdón, perdón. Acá nuestro querido amigo. ¿Qué? Pará. No, 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 no. ¡No! La ropa vieja es como una mezcla de un montón de cosas. Yo la tengo sarteñada. Carne, verdura, distintos tipos de verduras. Choclo, salchichas, salchicha puede llevar. Dos en uno, los abrazos Espectacular No sabía que existía eso Punto para nosotros Punto para Cris y para Papri Sí Lo dijimos nosotros Yo creo que no lo dijeron No lo dijeron No, no cuenta Última para darle like A ver a Lana y a ver Juan ¿Y qué es la torta frita? Ay, puede ser, me has apuntado por la torta galesa ¿Qué es la torta frita? La torta frita, la torta frita La torta frita, nomás hecha con grasa Ahí está Perfecto, respuesta correcta Ganó Papri, chicos 5 a 3, ganó Papri Genial, brosa Gracias Papri Muchas gracias Fue todo ella, respondió todo ella Y si vos llegaste tarde y querés volver a ver La torta frita con Papri Entrás al sitio de Canal Nuevo Oficial A través de nuestro amigo código QR O a través del sitio de canal9.com.ar Sí Pausa, chiquita, la vuelta Hay mucho más Dale, like, así que no me gustó Gracias Papri Gracias Papri Cuando me enamoro Cuando me enamoro, mi amor Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser tu dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Y tenemos tres integrantes Acá hoy en el programa Son furor los chicos Digna y no sabés cómo se vinieron Hay una que es una bomba Los tres Los tres Los tres Los recibimos con un fuerte aplauso A Jardino Andrea de Alba y Agustina Palma ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Hola Hola ¿Cómo están los chicos? Hola Hola Muy bienvenida Hasta que nos quise Salve Somos una bolsa Venga Somos un montón ¿Saben qué? Vamos a hacer una foto Todos juntos Con el equipo de fútbol Te voy a decir algo, Cris Para mí estos tres grosos Superan los likes Récord En el sitio de Canal9 3, 2, 1 Foto Ahí va Ahí está Vamos a subir Arroba Canal Nuevo Oficial ¿Tiene los héroes a mano, chicos? Tenemos Porque siempre lo que hacemos Todos los invitados Comparten esa foto En una historia ¿Ok? Así todos sus seguidores Se enteran De que están acá En el programa El Purre tiene el récord Con 8 mil y pico ¿Ustedes creen que lo superan? Claro Podemos superar Purre, sos pollo Purre Purre, te queremos No, no ¿Lo conocés al Purre? Sí, le agradezco Bien Tucumana Mexicana Ecuatoriano Sí Está bueno Que en las series de Disney Vemos a toda Latinoamérica ¿Viste? Sí, creo que es algo Que tiene Disney Creo que es algo Que se viene haciendo Desde hace muchos años Desde Violeta Que traen a mucha gente De muchos países Y creo que es Sí, que sea internacional Eso es lo que atrapa Un poco también Porque la serie No solo se ve acá Acá es muy fuerte Disney Y las series Han tenido mucho éxito Claro Pero en los otros países Les gusta como que tengan También un representante De cada país Y eso está bueno ¿Te dijeron alguna vez Que tenés un aire en el look A Lío Ferro? Ahí hay un buen Lío Con los pelos para arriba Sí, parece que lo conozco Lío El pelo ¿Cómo los trata Argentina, chicos? Venga, vamos a sentarnos, chicos Sí, vamos a sentarnos En el rojo Nosotros nos venimos para acá Acuérdense de subir la foto, ¿eh? Vamos a repostearla por ahí Se iba a contar No tiene silla Parece el juego de la silla Chicos, esta serie Ay, perdón, Estefi Esta serie es furor Porque también están innovando De alguna manera Porque continúan las redes sociales Ellos tienen sus cuentas personales En las redes En las que van a repostear ahora Pero también Los personajes que ellos interpretan En las series Tienen sus cuentas Y eso interactúan Y van saliendo Y la gente lo puede ver Claro, está buenísimo Porque, por ejemplo, están viendo la serie En el canal Están siguiendo la serie Y, por ejemplo, si el personaje De Celeste y Yandino En ese momento Hicieron una selfie Los chicos pueden ir a Instagram A las cuentas de los personajes Y está buenísimo Porque van a poder ver esa selfie O esos videos O los streaming Todo eso ¿Y qué manejan las cuentas De los personajes? Disney Hay todo un grupo Que es de Transmedia Que ellos manejan las cuentas Nosotros obviamente manejamos Las cuentas personales Nosotros le damos opiniones De cómo puede ser el personaje Qué es lo que más o menos Podría poner Qué sé yo Pero es un ida y vuelta Entre Disney y nosotros Pero lo bueno es que es un complemento O sea, no es que te perdés Una parte importante De la serie sin eso Es un complemento Que el que tiene redes sociales Puede ir y va a YouTube Y lo ve Es que es un trabajo más también Digo, más allá de cuando Ustedes vayan a actuar Y vayan a hacer todas las escenas Después también le tienen que dedicar Ese tiempo a las redes sociales ¿O no? Y creo que es algo Creo que es algo Súper importante La realidad es que ahora En todos los canales de televisión O en cualquier cosa que tú hagas Te piden de una las redes Para un trabajo Es así Entonces de alguna manera Creo que es muy cool Que Disney haya hecho esto Porque es la primera serie Que bueno Tiene esto de tal manera Que esté un trabajo Tan bien hecho Que el capítulo Del personaje de ella Baila Haciendo un video En colaboración con alguien Y ese backstage Lo tiene el personaje Entonces Es como Un trabajo súper Está bueno porque toca La realidad que hoy en día Vivimos todos O sea, todos estamos Con un celular Con una tablet Y estamos comunicándonos Constantemente Con información Y está bueno Que llegue por ese lado también Como complemento Como algo más Abus De Tucumán al mundo ¿Cómo fue Que te viniste para acá? Que te enteraste del casting Me vine yo Cuando tenía nueve años Acá grabé mi primera serie Que fue en Canal 9 Con Sentidos Así que volver acá Y revivir los estudios Revivir los pasillos Estuvo increíble Y más que nada Por mi mamá O sea, mi mamá es actriz Es actriz Y ella me fue metiendo Y yo fui haciendo casting Desde muy chica Y conductora también es tu madre Conductora Muy bien Qué informado Es así, chicos Estuvimos leyendo Constanza Espejo Constanza Espejo Y ustedes también tienen familia De músicos ¿Cuál de vos? ¿Vos también? Yo, sí Mi familia Entre todos cantamos En verdad La que sí se dedica a esto Es mi hermana Que se llama Cristina Su nombre artístico es Crichil Ella vive en Estados Unidos Y trabaja de compositora Ajá Hace muy poco Sacó una canción Selena Gómez Que escribió ella ¡Wow! Muy grosa La verdad que está súper bien allá Hace poco vino acá Conoció los estudios Conoció un poco Está queriendo hacer su carrera Y creo que esto viene de familia El tema del arte El tema de la música A mí me encanta escribir También en la serie Hay como ocho canciones mías Del álbum ¡Wow! Sí, un montón Y está buenísimo Porque es otra forma De que yo me puedo ahora Conocer como artista Más de solo actuando ¿Y en qué momentos te inspiras? ¿Cuáles son tus momentos de inspiración? Todo el tiempo Agarra una guitarra ¡Ah, sí! Ya lo ponemos de rápido ¿Sabes qué me pasa? Creo que no hay ningún Como método exacto Para escribir Sino que me guío mucho De lo que la gente vive Porque muchas veces Estoy en un bar Por ejemplo sentado O algo En cualquier lugar Que esté en la calle Y veo una situación Entre dos parejas Y eso lo anoto en mi celular Pues son muchas de las cosas Que la gente vive Claro Y si es que ellos lo vivieron Seguramente otra persona Pudo vivirlo Y es lo que Lo que creo que impacta mucho Cuando alguien escucha un tema Es ¡Ah! Eso me pasó a mí ¡Qué buena onda! De identificación Te identificas, exacto Y con los personajes ¿Cómo se identifican? ¿Qué tanto tienen de ustedes Los personajes? ¿Y qué tanto tienen Los personajes de ustedes? Eh Responde tú si querés Creo que Bueno, nosotros hicimos un taller En donde le fuimos poniendo Cada uno Lo que a partir de la descripción Que nos había dado Lo rico que tiene el personaje O sea Le fuimos poniendo como sal, pimienta Y armándolo Y creo que mi personaje Celeste Tiene mucho de mí Y yo también aprendo mucho de ella Celeste Va a ir pasando por algunas circunstancias Sus amigas Le encanta cantar Le encanta estar en el fandom Creando material Creando Creando Y eso es lo que más me gusta ¿Vos? Mira, a diferencia De mis compañeros Soy el único Que tiene el mismo nombre En la serie Yo soy Yandino En la vida real Y en la serie Soy Yandino también Y bueno Esto se hizo Por un tema de estrategia Porque obviamente Muchas veces Cuando tienes un personaje Y quieres hacer Algo de música Por ejemplo Es difícil separarse Un poco del personaje Y creo que Esta estrategia Que tuvo Disney Conmigo Fue muy bueno De poder impulsar directamente Por ejemplo Tini Cuando fue Tini Tuvo que hacer una película Para explicarle a la gente Que ella era Tini Y no era Violeta Entonces Como que a mí Lo bueno Y creo que La oportunidad que tuve La gran responsabilidad También Porque de alguna manera O sea Es mi nombre Que también está En la ficción Y son chiquitos El público Y que por ahí Pueden entenderlo Como que si es que Mi personaje se enamora De alguien Será que en la vida real Pero se hizo un personaje Como en equipo Muy bien con Disney En la que obviamente Tenga un montón De cosas mías Pero que también El personaje Sea rico En actuación Y se puede hacer Un montón de otras cosas Como que jugar más Pues siempre te dicen Actúa de ti mismo No es fácil Chicos perdón Tenemos Estoy viendo mensajes De la gente Estoy enamorada Del outfit de Andrea Dice chica de car Muy Jimena Varón Soy la cobra Que se cobra Acá hay otro De Lali Mi queen idol Dale like Los de Vian En dale like We like Chicos tengo lejos El monitor Quiero que me manden Un saludo a los tres Me llamo Sol Y soy de Paraná Entre Ríos Quiero preguntarles a ellos Si conocen a Lali Si si Yo la conozco a Lali La verdad que es una artista Muy buena Me encanta la música Que está haciendo Y la respeto mucho La verdad Un beso para ti Soles Un beso grande Beso Soles Arroba Canal Nuevo Oficial André Hablemos un poco de vos De tus comienzos También por allá por México Si yo Allá en México De hecho yo de este casting Me enteré por Facebook O sea que la red social Estuvo en suerte Es real Es real Yo estaba en mi casa Así como que súper normal Yo estudié mi licenciatura En comunicación Estaba ya conduciendo También a veces un programa Como que hay cosas Muy distintas Y me enteré que Disney Estaba haciendo un casting Para sus Turnan un nuevo elenco Y yo así de Y a mí en Facebook Me aparecen los memes de la tía Y la abuela Y los mensajes Te quiero Chris Claro Si pero la verdad Que es una gran oportunidad Es como un sueño Hecho realidad La hora poder estar aquí Como que compartiendo un programa Representando a Somos parte del elenco De Bia Como que es un sueño Hecho realidad Y para adelante O sea realmente Es muy bueno Cada cosa Les pasó cuando Empezaron a trabajar en Disney Porque hay un gran equipo Por ejemplo Rochi Garzabal Contó que cuando empezó A trabajar con Chris Morena Chris Morena Se acercó y le dijo Necesito que hables De otra manera Porque tenés un acento Que da muy a zona norte Y acá hay que llegar A todos lados Y se tuvo que sacarse Un visión Bueno a los chicos Que no hablaban español Por ejemplo Isa la protagonista Que hace día No hablaba español Y se le da clases A los italianos También Claro A los brasileños Intentamos todos tener Como español neutro Para que se pueda entender En todos lados Porque si no Los movimos argentinos El che Y todo eso Claro Hay cositas que por ahí Te sacan Porque tal vez Esa palabra En otra parte del mundo Está mal dicha O se puede mal interpretar O se puede mal interpretar Pero realmente Lo que me gusta mucho De Disney Es que nos mantiene Nuestros acentos Nos mantiene Nuestras palabras Porque también está bueno Eso Representar a cada uno De nuestros países Y así llegar a todos lados Claro Por algo lo siguen De todas partes del mundo Chicos perdón Hay una pareja acá Ustedes sabían ¿Quién está? Nos gusta esa data Hay una pareja Mirá acá ¿Quién será? ¿Quién será? Se aleja Se aleja Ustedes se aleja Dese yo no No quiero No ¿Y cómo nació? ¿Cómo surgió este amor Chicos? Por favor Y nos conocimos acá En En Nosotros Estaban deseando Hacer eso Desde el comienzo Y ahora Gracias Juani Díganle Se pueden descontracturar Ahora Claro Bueno Nos conocimos en el proyecto De la serie Haciendo talleres La verdad que Entrar a un proyecto En ningún momento Tartamudearon ¿Viste? Se ponían rojitos Era como un momento Tipo incómodo ¿Viste? Como estaba todo bien Hablando de la serie Y me preguntan ¿Quién encaró a quién? Claro Muy bien Alana Yo fui despido En esta relación Perdón Au fue testigo Fui testigo Y yo le decía a Andrea Pero le gustas Pero le gustas No pero si Van a estar juntos Van a estar juntos No es mi amigo Es mi amigo Y ahí se queda Y es mi amigo ¿Eran amigos? Sí obviamente Sí éramos amigos Pero la verdad que Desde un principio Se notaba como que Algo distinto Hasta que ya Como que dijimos Bueno a ver que onda Aparte Claro obviamente Vengo a entrar En un cast nuevo Tienes dudas Al principio Obviamente si vas a estar Con alguien No puede ser como Un chiste Porque vas a tener Que ver a esa persona Durante los próximos Cuatro años O más tiempo Que dure La serie Es tipo Tienes que saber Qué hacer O sea Tienes que hacer Todo muy detalladamente La verdad que Ha sido lindo Sí Compartes un montón Es una experiencia Muy padre Porque imagínate Sabes que Tenemos una pregunta Que nos está haciendo El productor de Acá por Cucaracha Digo En la serie No Son pareja Y por ahora Hay 20 capítulos Que nuestros personajes Han encontrado Claro Hay que ver la serie Hay que ver la serie Para saberla Hay que verla Hay que verla Quiero saber Qué onda Porque encima Si en tus redes sociales Vos sos Igual que el personaje Y si no son En la serie Pareja No podés compartir Nada con ella Claro Sí Pero por eso El personaje Tiene una cuenta Y el personaje Si está enamorado De ella Sube una foto Con ella Y no pasa nada Ella por ejemplo En la serie Tiene un romance Al principio De los 20 capítulos Que ya está al aire Y es la cuenta De Carmín De Carmín Claro Eso está muy bueno Que Disney haga eso De si de por sí La serie trata De redes sociales Y todo eso Que lo implementen Y que puedan seguir Las historias de ficción Por ahí Entonces está bueno Sí Qué bueno chicos Verlos crecer Y verlos súper metidos En este proyecto Ahí estamos en las redes sociales Siguiendo todo Atención porque vamos a jugar Bien En minutos nada más Vamos a ver Vamos a ver si llegamos Yo lo que les quería preguntar Yo también quiero saber Quiero saber si alguien Los aconseja En cuanto a qué subir En las redes Dicen esta foto No esta ropa No Ah hay mensajes Ahora me contestan Dicen ¿Se acuerdan la primera vez Que les pidieron una foto? Dice Julio Purpose La primera vez ¿Se acuerdan de ese momento? Sí Yo creo que fue hace muchos años Yo estuve en un programa realista Y cuando tenía 10 años Cantando De muy chiquitina Y siempre cantaba Y yo creo que Desde chico Desde chico Ok No sé 10 años 11 por ahí Ahí está Más mensajes Andrea te amo Estás demasiado hermosa Gracias Gracias Y te mando un besote Mandale un besote Agustina estás hermosa Vise Que lindo Cuanto amor Basta gente Amo demasiado Andrea Basta 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 Me mandan un saludo Dice Ceci Gutiérrez Le mandamos todos un beso Ceci Muchos besos Un beso grande Están todos haciéndonos el aguante Ahora sí Retomando la pregunta Si alguien los aconseja En cuanto a qué subir A sus redes Mira Hay un equipo Que obviamente Está atrás de todo Lo que es compliance Que cuidan mucho De la manera Que podamos transmitir El mensaje siempre Pero igual somos muy libres De subir lo que queramos Obviamente por ser Un perfil de Disney Tienes que cuidar Un montón de cosas Que ya cuando tú entras Tu chip Ya está Igual creo que Ya se nota en Disney Ya se nota que De alguna manera Tienen una imagen Para cuidar Y que ustedes también En ese sentido Tienen una responsabilidad Es una responsabilidad Pero creo que a la hora Del casting También se fijaron eso O sea Ninguno es un perfil Que salga De lo que es Disney O sea Tenemos una responsabilidad Sabemos Qué estamos transmitiendo Qué queremos inspirar Entonces No es que uno Va a salir No sé Con una foto Que no tiene nada que ver La vida es que por ahí Hay personas que como que nos dicen Uy pero no te gustaría subir esto Ay no te gustaría subir No Como que ya es parte De nuestra vida ahorita Y no es algo Que ni nos moleste Ni nos incomode Ya es algo Parte de nuestra vida Y que nos encanta hacer Una vez fui a un casting De Disney Y que no quedé Por supuesto Era muy chica Y me llamó la atención Que el coreógrafo Hacía pasar A los poquitos Que habíamos llegado Nos paraba En el medio Y los miraba alrededor Como que les miraba la piel Como que es muy importante Estar bien Cuidarse Se dan cuenta Si alguno tiene Que sale mucho de noche O está Como que es gente Que se cuida Que está sana Que se cuida uno mismo Que entrenan Que comen bien Aquí estamos para Disney Y nosotros Tenemos la imagen Perfecta Es un estilo de vida Disney Vamos nosotros Chicos Yo creo que es más Como transitar Pero no sé si Hasta el nivel De verte la piel No es así Si no es Realmente Que es lo que vos Como imagen Vas a Con una serie internacional Le vas a poder Transmitir a los chicos Que te van a ver O sea Aparte Todo el mundo Se cuida Ustedes Me imagino Que ayer no salieron Y se quedaron Hasta las 5 de la mañana Porque hoy Estuvieron reventados Es así Chicos ¿Cuándo cumpleaños Ustedes? El 2 de enero Yo el 19 de enero Igual que yo El 19 de enero Eres la primera persona Que conozco Y saben que hoy Es el cumple Del señor Chris Vanahí En nuestra cómic Y en nuestro canal Y en nuestro cumpleaños Que nos gustan Cristiancito Que nos gustan ¿De acá? ¿Sabés qué hacer? Te lo cantás vos también ¿Qué pasa? Tres deseos Tres deseos Martín Fierro Tiene que estar seguro Sí, claro Tienes seguro Y después Dilo lo que vos quieras Bien Es la primera vez Que pongo un cumpleaños Con su canción de reggaetón Fuerte Gracias chicos La verdad que es un placer Es un placer Haber compartido El cumpleaños En el trabajo El más lindo Que me puedo haber tocado Es con ustedes Con este equipazo Aguante el canal 9 Gracias a todos chicos En serio Gracias por haber venido Gracias por invitarnos Y los invitamos A ver los capítulos de vida Que ya están al aire Por Disney Channel Perfecto A ponerlo ahí Siete de la noche No se lo pierdan Gracias chicos Gracias a los dancers Que la rompieron toda Gracias Juan Y gracias Alana Gracias a ustedes Por estar del otro lado Cada fin de semana Chicos ¡Feliz! 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 ¡Gracias!